No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin sufrir, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. No importa nada más. 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 No importa nada más.